Llega un puto minuto más tarde de las nueve, te juro por el perro de San Roque que te dejo sin rabo. Eres un drogadicto. ¿Por qué nunca me cuentas nada? Se ha acabado ya la historia de tornearme como si fuese yo gilipollas. ¿Qué te ha pasado en el ojo? ¿Tú cuándo piensas en pagarme la fileta? ¿A dónde coño vas? Así pues, Martín. Tú sabes lo que es trabajar.